Hola amigas amigas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de un juego llamado South of Hell Vamos a ver de que trata Eh, ya hace tiempo que nos jugó un juego de miedo, a ver Bueno, parece que estamos como en una cafetería Me llaman, eh A ver Eh, ese personaje era el de famofobia, no? Hey Kate, ¿cómo estás haciendo esta noche? Vale, aquí estamos haciendo esta noche ¿En serio? ¿Estás en su casa de nuevo? You know I told you he was a loser Vale, estamos fuera de casa, no? Seriosamente, I would totally avoid him He's nothing but drama No, I get it He did help you a lot that night El personaje no habla, no? En plan, está mudo, no? Yes, of course I remember that stupid party Although I wish I didn't Vale, a ver No Kate No Get Started Again You know damn well, it was just some stupid fake challenge to scare people Nothing is gonna come of it It's just a waste of time Is there anyone llorando? Vale, como hay que hacer una especie de desafío Vamos a tener que hacer un desafío Dice que no Vale Vale A ver Bueno, no me hace nada Vale, ahí estamos Vale, estamos en una gasolinera Vale, un momentillo A ver si puedo poner... No tiene subtítulo, tío Vamos a tener que hacer un listening que te caga Inside the shed Vale Aquí está La llave de la gasolinera O sea que vamos a trabajar aquí Aquí hay fruta, aquí hay cosilla Eh, private Staff only beyond this point Vale, solamente los staff Ahí Ahí Vale 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 Por ahora todo bien Bueno, una gasolinera de noche Pero bueno Vale, nos llaman Otro listening Otro listening Estamos aquí trabajando Que no dejemos que roben No se quede gente rara Eh Y nada, que estamos aquí como trabajando Restock the cleaning supplies Vale, ¿dónde están las supplies? Claro, en plan Ay, coño Ah, vale Del tirón, ¿no? No hay que coger las cosas Hay que irse del tirón a la zona que está Vale Eh, viene alguien Va, el primer cliente de la noche Ayuda al cliente A ver Ah, vale Que se ha ido, tío Muy bien Me ha dejado una nota Tu abriste las Las verjas, ¿no? Eh Welcome south of hell Hostia Como se rota No me había rota Ahora Hostia, chaval Ay, coño Y la madre que te parió Pero, tío Pero esto que susto es Del tirón Fin de Fusebox ¿Y no tengo linterna? Joder Qué susto, tío Pero eso es de cabrón, eh Lampo Pero no puedo No tengo linterna, tío No veo nada, eh Estará por fuera, ¿no? El fusebox Otra puerta aquí No veo nada, eh No, espérate Está ahora Fusebox No, tío No tengo linterna ¿Y no? Esto no veo, ¿no? Aquí está, aquí está Eh Panel door ¿Esto qué es? Ah, claro Pero no tengo Shift, space Move No tengo los fusibles, ¿no? Insert fuse Claro, tengo que buscar los fusibles primero Y, tío ¿Por qué no puedo entrar? Si es la puerta de salida Allí hay una luz, pero Ah, no, es la farola Eh ¿Eso qué es? ¿Fusible? A ver Ah, mira Están como con luz roja, ¿no? Tiene pinta A ver Si, mira, aquí hay uno Aquí hay otro fusible En mitad de Del repullo que va a salir Vale, no ¿Cómo me he agachado? Aquí Eh, aquí hay otro ¿Y cuántos eran, tío? No lo he contado Ah, no, esto es la nota, ¿no? Ah, no, aquí hay otro Aquí hay otro Ya no hay más, ¿no? Vale, así son tres Bueno, uno Ahí está Ahí Voy a entrar por aquí No se puede, entra por ahí Que llame a Mark, dice Hay susurros, ¿eh? Aquí sale el teléfono Sí, aquí A ver Otro listening, venga, vámonos Listen and repeat Bueno, ya Mark ni nos lo coge, ¿eh? Ahí está Hey Mark, es Ashley Oh, hey Ashley ¿Cómo está el primer shift? Vale, no va a ver la cosa Básicamente está contando Todo lo que ha pasado En plan, que no han dejado una nota Hay un tío Hay un tío por ahí Que ha pasado corriendo, eh He quedado corriendo, tengo la fuerza Y ahora estoy llamando a ti Sí, eso definitivamente suena weird Pero, escucha Sé que esto no puede ser Lo que quieras escuchar Pero, sí, intenta seguir trabajando Ya sabes, no suena como Que ha sido malo o malo Así que, realmente, intenta olvidarlo Voy a dormir ahora Es como las 2 de la mañana, Ashley Buenas noches Que ha pasado un cabrón por ahí Ha pasado un cabrón por ahí Al lado, tío Ay, coño No vas a morir en tu tío Que, que Coño, la madre que te parió Que No, 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 no Creo que necesito Pasar a la parte Y tener aire fresco ¿No ha dicho Go fucking die? Ashley Está aquí, cabrón Pero, ¿esto qué es? Esto viene repullo, ¿eh? Quitarse los cascos, ¿eh? Quitarse los cascos, ¿eh? Quitarse los cascos, no mismo Vale Investigate the shed ¿Esto qué, tío, ahora? Vale, ¿por dónde entro? No, por delante Tío, pero que no hay linterna Ni nada, tío ¿Hay como unas cadenas ahí? Vale, aquí está la puerta Fin the key, Ashley Tiene que estar aquí dentro entonces, ¿no? Ah, coño, sí Esto es una caja Pensaba que era... ¡Ay! Madre que te parió Pero es que, tío Pero es que, tío ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ahora se va a hacer repullo, ¿no? ¿Qué? Al entrar aquí dentro Cualquier cosa que hagamos Quitarse los cascos 3, 2, 1 3, 2, 1 Ah, no, a la Q The ritual at the party Was not a game El ritual y la fiesta No fue en juego Espérate, que ahora voy a quitar esto Y voy a salir otro repullo, ¿eh? ¿Seguro? A ver, no, justo me están llamando Un momento Bueno, chavales Acabo de quitar la nota Y me acaba de llamar un número Que me ha dicho que Que me vaya al infierno No sé qué Y me raya pecha A ver, está bien A ver Pero no, vea Justo me han ya ¡Vamos! Bueno ¿Y ahora qué? Salimos por la puerta Y otro repullo Pero aquí ya esto no me ha dicho nada ¿No? Los cajones Ah, mira, puedo abrir los cajones Vale Coño Va a salir algo en el último Vale, no Pero no deja hace más nada, ¿eh? ¿No lo has rotado? Sí Vale, pues no Pues yo que se ve ahí a Adentro, ¿eh? Help the customer No creo yo que sea un real customer, ¿eh? Ay, coño Ah, bueno, sí Parece que sí, parece que sí Estamos echando gasolina Esto que es ahora, por Dios O sea, tiene esquizofrenia o algo, ¿eh? Que va a salir algo por el pasillo que te caga A ver Read me, Ashley ¡Coño! Tiene dos opciones, Ashley One is forgiveness One is death Y lo otro, oscurísimo Both come with Consecuencias Eh Vale, pues supongo que Vamos a elegir perdonar, ¿no? En plan, porque La muerte es la muerte, ¿no? Eh Pues Pero espérate, ¿a cuál es cuál? Adictor needs to leak the candle O encendemos simplemente todo Es que Ahora que encenden las dos ya está, ¿no? ¿Cómo? Que me dé la guardia Deme como un repullo No, ahora encendo el otro Eh Eh No sé si es que se ha bugueado La verdad ¡Coño! Hostia Me mata, ¿no? Bueno Hemos muerto, chavales Madre mía Por la cara El juego Repullero Yo creo que es que hemos hecho un ritual Según lo que parece que hemos visto en las notas, ¿no? En una fiesta o algo así Y nos hemos llevado el El demonio o lo que sea, ¿eh? A ver si pasa algo Yo creo que va a haber un repullo final, ¿eh? Tiene que cuidar con los casquillos Ah, no, mira Desaparecida, ¿no? Sí, desaparecido estamos Pues nada, chavales Espero que haya gustado Espérate Bueno, ya está Que Espero que haya gustado este juego Se ha quedado en negro Y Pues nada Dale a like y tal Y nos vemos en el siguiente juego de miedo O en el siguiente capítulo de Charlie o Fabrica de Chocolate O lo que sea Pues bueno Adiós Esto se ha quedado aquí del tirón, ¿eh? Por nada